Bienvenidos a Cabo en Autobús, tecnología automotriz para todos. Desde lo más básico hasta análisis de ingeniería. ¡Comencemos! Aquí veremos cuando tu auto escurre agua y eso es normal. ¿Cuál es la manera correcta de apretar las tuercas de los rines? ¿Y cuál no? ¿Cómo operar correctamente el control de crucero? A pesar de tantos botones. Compararemos diversos sistemas de los motores, anteriores y nuevos. Veremos la verdad a muchos mitos que nos despejará los manuales del usuario y otros documentos. Tips para manejar en niebla o en algunas otras situaciones complejas. ¿Qué significan los testigos que se encienden en el tablero de mi vehículo? El uso correcto y adecuado del sistema 4WD y muchos otros más. Tenemos un largo camino por recorrer en la industria automotriz ligera y pesada. Quédate con nosotros, suscríbete y hagamos una nueva cultura de tecnología automotriz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.